Madre es. En mayo, cuando honramos a nuestras madres y celebramos con varias fiestas a María, nuestra Madre del Cielo, te invitamos a una nueva temporada de mes. Grandes enseñanzas de una madre. El amor humano que más se parece al amor de Dios es el amor de una mamá. Aprende de aquella mujer que transmite la ternura en los pequeños detalles cotidianos y se entrega con sacrificio, discreción y sin alardes. Hoy, en un mundo de individualismo, donde está primero el bienestar propio por encima del de los demás, donde hay soledad y vacío frente al sentido de la vida, redescubre el poder del amor, la fuerza del servicio, el valor de la oración y la donación tan propios de una madre. Encuéntranos en YouTube y Facebook Live todos los martes y jueves de mayo a las 9 am en vivo con Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos!